Lo importante es decir que Omar Julián Fernández se comprometió a devolver parte del dinero que recibió. Como el otro amigo de los que va a devolver los 30 millones. Sí, pero yo siendo el Ministerio Público no negocio con eso, hay que compartir, usted devuelva lo que usted sustrajo, lo que usted recibió usted lo devuelve completo. Yo no sé si el Código Procesal Penal establece eso, claro, establece la devolución, pero acuérdate que en Estados Unidos ese proceso se da. Ahora, si un imputado entra en un proceso de corrupción y devuelve una equicantidad de dinero, indudablemente que el monto de la pena es bajada, porque la culpabilidad le está admitiendo. Pero usted está admitiendo, bueno, quédate con la parte y devuelve con la parte. Sí, sí, pero yo no creo que eso ocurra aquí. Yo creo que aunque él dice que pueda, alguno de lo que ya dijo, el de los 30 millones y él ahora, no creo que eso ocurra aquí, que lo que se hace es que se tiene que devolver todo el dinero. Y eso es lo que corresponde. Todo lo que usted se robó tiene que devolverlo, o si no, y la otra parte que usted haya consumido, debe pagarlo con cárcel. Esos son sus problemas. Esos son sus problemas porque vivió una buena vida. Mira, hay otros.